Durante más de un siglo, la Santísima Virgen nos ha estado avisando que estaba sucediendo una invasión del mal y que esto iba a crecer. Muy pocos de nosotros lo tomamos en serio, pero lo cierto es que ahora está aquí. Se ha materializado lo que ella incansablemente nos dijo que iba a pasar si nosotros no poníamos de vuelta a Dios en el centro de nuestra vida como debe estar. En este video te voy a contar cómo la Santísima Virgen nos fue informando del crecimiento de esta tormenta maléfica y de sus consecuencias y cuál es la solución que Dios nos da para enmendar nuestras faltas de aquí en adelante. El avance de la oscuridad ha estado con nosotros desde hace décadas. Ha ensombrecido nuestras familias, nuestras comunidades y sociedades y ahora parece que se está generalizando a todo el mundo. Fíjense esto. Nuestra señora dijo en Međugorje en 1981 Está a punto de desarrollarse una gran lucha entre mi hijo y Satanás. Y en 1983 dijo No puedes imaginar lo que va a suceder ni lo que el Padre Eterno enviará a la Tierra. Luego en 1985 dijo Que ha llegado la hora en que el demonio está autorizado a actuar con toda su fuerza y poder. Y en 1987 ya sentenció La oscuridad reina sobre todo el mundo. Y esto mismo lo declaró con mucha claridad Carol Gostila en Nueva York en 1976 cuando aún era cardenal. Él dijo Ahora estamos frente a la mayor confrontación histórica por la que ha pasado la humanidad. Ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la Antiglesia. Entre el Evangelio y el Antievangelio. Esta confrontación se encuentra dentro de los planes de la Divina Providencia. Es una prueba para el mundo y la Iglesia. Y una prueba de dos mil años de cultura y civilización cristiana. Los pormenores de este proceso ya habían sido adelantados en 1957 por la hermana Lucía de Fátima. Ella dijo El diablo está de humor para emprender una batalla decisiva contra la Santísima Virgen. El diablo sabe que es lo que más ofende a Dios y que en poco tiempo le hará ganar para él la mayor cantidad de almas. Por lo tanto, el diablo está haciendo todo lo posible para vencer a las almas consagradas a Dios. Porque de esta manera el diablo logrará dejar a las almas de los fieles abandonadas por sus líderes y las tomará más fácilmente. Y agregó Lo que aflige al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús es la caída de las almas religiosas y sacerdotales. El diablo sabe que los religiosos y los sacerdotes que se apartan de su hermosa vocación arrastran numerosas almas al infierno. Y recordemos que en la década de 1960 fue cuando comenzaron los abusos sexuales de parte de sacerdotes que luego fue en crecimiento. Y comenzó también el abandono de las vocaciones sacerdotales. Pero mucho antes, en Francia, en 1886, la Santísima Virgen de la Salet le había advertido al evidente Melagni Calvat lo que iba a venir. Le dijo, Y la Virgen le dijo también otras cosas que hoy nos sorprenden, pero que pasaron desapercibidas hasta los tiempos actuales. Dijo que los espíritus malvados tendrán un gran poder sobre la naturaleza y habrá iglesias construidas para servirles. Y que las personas que le sirven serán transportadas de un lugar a otro por estos espíritus malignos para hacer daño. En resumen, ya desde el siglo XIX la Santísima Virgen estaba avisando la oscuridad que se venía y el comienzo de una batalla decisiva permitida por Dios. Y en el entorno de la década de 1960 para adelante, los mensajes estaban diciendo que el maligno ya había adquirido un enorme poder para desplegar la batalla y estaba atacando primero a los consagrados y luego está siguiendo con el resto del mundo. Los espíritus malignos además están recorriendo el planeta, consiguiendo cada vez más adeptos y tratando de desorientar a quienes llegan a una vida de fe y corromper a la mayor cantidad de gente posible, llamándolos a hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere para la humanidad y oponiéndose al plan de Dios. Y es así que vemos buenos cristianos engañados, adoptando algunas posturas que claramente no son las que Dios quiere según su revelación que nosotros podemos leer en la Biblia. Y es por eso que debemos crecer las drogas, el crimen, el ocultismo abierto, la lascivia, el desafío a las leyes naturales e incluso los exorcistas están hablando de mayor cantidad de posesiones y algunos han comenzado a pensar que se está dando un fenómeno de posesiones lights o intermitentes. Incluso figuras del espectáculo como Beyoncé o Lady Gaga han dicho que ellas mismas tienen entidades que las controlan. Sobre este tema de posesiones lights hemos hecho un video y su link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Y además, Nuestra Señora de la Salet también le dijo a Melanie Calvat que estos demonios cegarán a las personas de tal manera que a menos que sean bendecidos con una gracia especial, estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles del infierno. Esto que hemos reseñado obviamente no se le escapa a Dios, como dijimos, sino que Él lo ha dejado pasar por nuestras infidelidades. ¿Y cuál es el plan de Dios para que enfrentemos a la oscuridad? Dios quiere que sus hijos vuelvan a Él como buen padre, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que enmendemos nuestra vida, y que comencemos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Y nos ha preparado el camino a través de la Virgen María. Hay un poder especial y misterioso que Jesucristo ha otorgado a su madre sobre el mal que asola al mundo y los espíritus malignos que lo están operando. Y el demonio sabe esto. Por eso dijo Lucía de Fátima que el diablo está emprendiendo una batalla decisiva contra la Virgen y el ejército que ella está montando. Sol Lucía dijo que esto es definitivo, que a partir de ahora debemos elegir nuestro bando. O somos de Dios o somos del diablo. No hay otra posibilidad. Y que los dos remedios que tiene el mundo son el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Ya en 1957, Sol Lucía había dicho La gente debe rezar el rosario todos los días. Nuestra Señora repitió esto en todas sus apariciones, como para armarnos por adelantado contra estos tiempos de desorientación diabólica, para que no nos dejemos engañar por falsas doctrinas, y que a través de las oraciones la elevación de nuestra alma a Dios no sea oscurecida. De modo como en la época de Noé debemos abordar el arca. Tenemos la nueva arca, que es el arca del nuevo pacto, la Santísima Virgen. Tenemos que buscar el refugio ofrecido por ella, consagrándonos o reconsagrándonos a nuestra Santísima Madre, salud de los enfermos y consoladora de los afligidos. Porque recordemos que durante las apariciones de Fátima, la Santísima Virgen dijo, Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. Es el lugar que nos pondrá a salvo de las tribulaciones a las que nos está llevando esta confrontación. Cuando Nuestra Santísima Madre describió las diversas aflicciones y destrucción que sucederían si los hombres no se arrepentían y continuaban pecando, prometió, Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y San Bernardo de Clarabás dijo, En los peligros, en las dudas, en las dificultades, piensa en María, invoca a María, no dejes que su nombre salga de tus labios. Y como dijo San Griñón de Montfort, Cuanto más te consagres a María, más te consagrarás a Jesús. Ese es el plan de Dios para derrotar al maligno y que estemos a salvo de las tribulaciones. Porque no olvides que las tribulaciones que están llegando, Dios las ha dejado pasar y espera sacar algo bueno de ellas. La conversión de todos nosotros. En la descripción de este video en YouTube te dejo un par de links, artículos que hemos escrito sobre la consagración a la Virgen María. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para consagrarte o reconsagrarte. Y ahora me gustaría preguntarte si tú crees que la gente que tienes alrededor siente que debe comenzar a orar el rosario y consagrarse a María. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos, porque lo que estamos diciendo les será muy útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!